Muy buenas a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a esta reflexión sentida de la Escuela de la Flor de Lis. Soy Fanny Carrillo y hoy os voy a hablar al respecto de la sexualidad. Le he llamado a la reflexión, la sexualidad flexible da vitaminas al cerebro. Y voy a hacer una especie de resumen de lo que significa estar en el planeta con un cuerpo físico-corpóreo, y si no hay físico-corpóreo, pues un corpóreo sin físico, o sea, solo uno con un cuerpo energético. La sexualidad no se quita ni desaparece cuando no tenemos cuerpo físico, sigue estando. Y sobre esto podría hacer un doctorado, o sea, sigue estando. Experiencias fuera del cuerpo, relaciones sexuales, pero no como las entendemos físicamente aquí, sino simplemente energéticas, de transmisión de información de esta característica que es la Tierra, que ahora voy ahí, con otras conciencias o con otros cuerpos energéticos, etc. Pero sin ese componente al que estamos acostumbrados nosotros de machacar tanto con el tema de la sexualidad. Voy a poner el primer punto. Hay un carril de destinos y de vida en el que la sexualidad está pervertida, o sea, ya es como no se puede abusar más a partir de la energía que existe del sexo y de lo que significa tener características sexuales, es decir, intercambios energéticos. Lo vamos a dejar así, es como una especie de relación ameba, entre comillas, en el que se pueden fundir dos tipos de energía, mezclarse, y luego cada energía, dependiendo de su procedencia, se va a dividir, ¿vale? Esa inteligencia ameba total. Eso con la energía sexual se puede hacer. Es más, aunque me parece que se le llama reproducción asexual en biología, estoy hablando así en general, ¿eh? Para que nos entendamos así, vamos a abrir el abanico y vamos a ver las experiencias que hay y desde ahí vamos a ver la sexualidad. Entonces, lo que os decía, la corriente de sexo, de perversión, de esta asquerosa y malvada, y de sufrir y de abusos y de todo eso, es un carril que ya estamos cortando. Ya lo estamos cortando más que nada porque en realidad no hacemos nada con eso, nada más que sufrir y sufrir, y no disfrutar del cuerpo físico con todo lo positivo que tiene un cuerpo físico o, como decía antes, un cuerpo energético que está muy cerca y muy permeable a la experiencia terrenal. A lo que yo me refiero aquí con sexualidad es a la característica, vamos a decir, primordial, por decirlo de alguna forma porque no tengo más palabras ahora mismo, es como una especie de componente muy básico de energía a la cual tú tienes acceso aquí en la Tierra simplemente por estar cerca de la Tierra. O sea, sexualidad vendría a ser, en términos muy amplios, un intercambio de una semilla, o sea, una semilla que va creciendo, que va necesitando de los componentes de la Tierra y va necesitando del agua para crecer. Por ejemplo, eso sería una forma de sexualidad. Eso nosotros no somos semilla, no lo podemos sentir ni apreciar, pero si lo extrapolamos al cuerpo físico nos vamos a dar cuenta de que lo que nosotros hacemos es un intercambio con el medio. Entonces, el intercambio con el medio lo hacemos a nivel aéreo, a nivel acuático, a nivel morfológico, físico, elementos, silicio, carbono, todas estas cosas. Y todo eso, cuando tenemos una existencia humana o nos hemos encargado de encarnar o fabricarnos esa existencia humana desde la conciencia, tiene sexualidad. Sexualidad terrestre, ¿vale? Entonces, eso, claro, si se pervierte y se lleva al sufrimiento y se lleva ya no sé cuántos planes, ya no sé cuántas expansiones de experiencia y lo queremos hacer crecer como si fuera un árbol, pues en realidad es un conocimiento, aparte de muy feo, muy maligno, es un conocimiento que te está hablando sobre todo de cómo pervertir la experiencia terrestre y cómo hacer que la gente la pervierta y cómo conseguir sobre todo ese poder, porque al final termina siendo un poder. El que tú estés aquí en el planeta, ocupándote de tus intercambios corpóreos y de tus energías y tus cosas, es un poderazo, lo dije en alguno de los audios, porque tener claridad al respecto de eso, poder ocuparte de eso, poder escindir la experiencia en función de eso, poder incluso expandirla, llevarla a otros ámbitos, etc. Hombre, pues es un poder, es el poder de tu cuerpo, es el poder de tu existencia humana, es el poder de ti como conciencia, en un planeta que tú asumes como casa, porque esto es nuestra casa, al fin y al cabo, ¿sí? Entonces, claro, se han mezclado un montón de cosas del origen, se han manipulado muchísimos conocimientos, se han llevado a la religión, se han llevado a la política, experiencias que te estropean, tú dices voy a ir por allí y en cuanto que dices de ir por allí, porque claro, tiene un componente para ti importante, pues se pone todo que, como os decía el otro día en el vídeo de la felicidad, se revuelven, ya no se revuelven, sino que te la lían tan parda, que dices, pues, vamos a pararnos un poco, a ver qué es esto, ¿no? Y claro, al final estamos hablando de sexualidad, sexualidad terrestre. No estoy metiendo ni al hombre, ni a las mujeres, todavía no he llegado a esa parte, ni al hombre ni a las mujeres, o sea, simplemente un cuerpo físico. Entonces, a veces nos podemos sorprender con experiencias fuera del cuerpo, en las que tenemos intercambios energéticos, sin más, solo que las percibimos a través de la sexualidad del cuerpo, que lo que confiere es una vitalidad. Os decía un día que la felicidad da vidilla y mueve la energía de una forma. Bueno, pues la felicidad desde el ámbito sexual, en términos terrestres, da una particularidad a la experiencia, al cerebro, a los oídos, etc., a los canales, tú empiezas... No tiene por qué ser del primer chakra, puede ser a través del tacto, ¿sí? Tacto, el oído, el olfato... Y lo que hace la sexualidad terrestre es que abre la sensualidad, nuestra capacidad para asimilar información a través de los sentidos físicos. Y ya puede ser la vista, no sé. Y ya si empezamos a abrir más todavía el cono de experiencia, pues ya empezamos con la imaginación y si ya estamos muy a tope, con la fantasía. Las perversiones que se han quedado hechas como un gurruño y un nudo gordo tienen que ver con la fantasía, más que con todo lo que estoy diciendo. Porque cuando tienes fantasías de estas que no dominas, hay mucha gente que... Esto se habla mucho en el chamanismo, que el tercer chakra, el preso solar, hay que tenerlo muy limpio porque es un centro de poder bastante grande, el del estómago, ¿sí? Y el páncreas. Porque precisamente ahí nos han manipulado mucho el plano mental. Entonces a veces tenemos fantasías, o gente que tiene fantasías que no las controla, y es porque hay un componente de experiencia que todavía no se ha limpiado, ni licuado, ni se ha llevado hacia donde uno quiere. El poder del que estoy hablando, sexual, tiene que ver con controlar toda tu energía, dominarla. Esto se trabaja en el tantra, con el sexo, esto se trabaja en meditación, cuando haces deporte lo mismo, la concentración, la lectura, la escritura, me da igual. Yo me tiro mucho tiempo, hasta que yo he llegado a meditar, de sentarme así o de tumbarme y quedarme en el palo, como digo yo, haciendo un Buda, he tardado mucho tiempo. Mi forma de meditar era escribir. Yo me sentaba a escribir y estaba meditando, sabía que estaba meditando mientras escribía. Entonces nosotros podemos hacer cualquier actividad que queramos, caminar, lo que sea, nadar, sí, me da lo mismo. Cada uno en su gusto. Y ahí aprender a dominar nuestra energía. Para mí meditar, meditar lo he usado yo para aprender a dominar la energía y canalizar la experiencia que estaba teniendo. Porque si no, con la diversidad que hay aquí, con toda la problemática que tenemos, pues no acabamos nunca. No acabamos nunca. Entonces, claro, lo que os decía, personas que tengan problemas de fantasía, de no poder dominar su fantasía, es que tienen problemas de recursos energéticos. Ya no es que digas que estoy peor o mejor porque me imagino no sé qué, no sé cuánto. No, no, o sea, vamos a ver. Esta hay que dominarla. Y el componente sexual que atañe al pensamiento también hay que dominarlo, porque si no estamos a merced de los controles y las querencias ajenas y todo eso. Que no veáis cuánta gente hay que por no, ¿cómo decirlo? Por no atreverse con esto, por no verse con la suficiente entereza para dominarlo, porque no es porque no puedan, sino porque no se ven con esa entereza, pues tienen manipulaciones de manual como pianos, templos, torres, basílicas, estatuas, lo que queráis, planetas. O sea, es enorme decir, madre mía, es que por ahí te entra, porque por ahí precisamente tú no dominas el pensamiento o la fantasía. Entonces, ya no estoy hablando ni de la calidad de la fantasía, ni de qué trata la fantasía, de si es sexual, si es de creación, si es por un proyecto, si es por una familia. Estoy hablando de esa capacidad de proyectar, no solo imaginar. Imaginar es como la primera fase. Ya la fantasía tiene un componente de impresión fuerte en el cuerpo. Y esa impresión nos está ayudando a coger el volante de nuestro coche, de nuestro cuerpo físico, en el planeta. Bueno, pues claro, así inventamos el secreto. Que el secreto es cómo escribes un libro en el que no se dice nada y se vende tanto. Yo eso que me gustaría a mí que me lo dijera. ¿Cómo escribes eso y lo venden, no? O sea, bueno, en fin, ese tipo de cosas que vienen y tienen éxito porque las personas no dominan su fantasía. En las fantasías hay recorridos evolutivos subyacentes. Porque son cosas... Atentos a esto, que esto es para allá, esto es para perla. Son cosas que las hemos tenido ahí en otras vidas o en esta historia de vida, en este cuerpo físico, las hemos trasladado al cuerpo físico y parecía que tenían que ver con esta temática, por ejemplo, la economía. Lo pasó a mí. Parecían que tenían que ver con la temática de la economía, mi economía, y resulta que es que no, que es que no era mi economía, era mi relación con X tipo de energía. Y no tenía que ver esa energía con la economía en principio, pero bueno, se me estaba dando por ahí. Entonces, claro, cuando uno con transparencia ve eso, dice, o sea, que esta experiencia que la estoy queriendo tanto, no la puedo, no puedo acceder a ella porque no he solucionado esto de aquí. Y resulta que tú te creías ahí, que era culpa tuya, que no sé qué, y tu fantasía que le ha andado bien, que tú no sé qué, no sé cuánto, que si eres mujer, que si eres hombre, que si eres un cagado, que si eres una punta, que si eres muy buena, que si yo qué sé. Y resulta que es que precisamente porque eres así, porque eres así y no has terminado de hacerte con eso, no accedes a aquello que estás todo el rato al cuerpo diciendo quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso, ¿vale? Entonces, la sexualidad flexible da vitaminas al cerebro, y con esto ya acabo, es que todo ese tiempo en el que estamos en el cuerpo físico, tanto si es en el cuerpo físico como si es fuera del cuerpo cuando vamos a dormir o echarnos una siesta o lo que sea, significa que ya la Tierra me está dando una salud y una vitalidad y una característica de energía de esta así como que chisporrotea, como que te hacen un poquito de cosquilla, ¿sí? que es natural e inherente al cuerpo físico. Es del cuerpo, es de la Tierra, está aquí, la Tierra la tiene, la tesora la produce, la reproduce, y una vez y otra vez, y por eso tenemos climas, y por eso para que todo esté en movimiento del circuito y no se quede hecho una piedra, ¿sí? ni tampoco salga ardiendo, o sea, para que eso siga en movimiento, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la reflexión sentida, yo os invito a que desde esta apertura que estoy comentando, porque esto no lo había comentado nunca desde aquí, si tenéis alguna experiencia y os resuene que va por este camino, simplemente no hace falta que hagáis mucha historia, ni que os pongáis ahora a meditar mucho, cada uno que haga lo que quiera, evidentemente, pero que digamos que incorporéis esta percepción de decir, ah, mira, es que la sexualidad es del cuerpo y no tiene tanto que ver con que tengo un cuerpo de mujer y me siento atraída por un hombre, o tengo un cuerpo de hombre y me siento atraída por una mujer, o por quien sea, ¿sí? O por un perro, me digo, no me meto en esa pregunta igual. Bueno, sí, eso. Ese es el tema, ¿sí? Decir, ah, es que esta sexualidad es mía y es de mi cuerpo y no tiene por qué tener que ver con el intercambio sexual directo con otras personas o incluso con la masturbación y todo esto. Buena semana, cualquier cosa me escribís, que seáis felices, por favor, por favor, sed felices que ya está el tiempo abierto del planeta, ¿eh? Ya está, el planeta está ahora mismo maravilloso. Es maravilloso verlo sin obstáculos humanos. Esto va a estar interesante este invierno, ¿eh? Bueno, que tengáis buena semana. Chao.